La Secretaria Temporal ¿Algo más que quieras decir antes de irte? No, eso es todo. Se supone que debo ser yo quien ve el reloj, no tú. No quiero llegar tarde al trabajo, no ahora. No creo que tengas que regresar durante un tiempo, Peter. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Es como la que mamá tenía. Exacto. Ahora, tomaremos 30 centavos de pérdida por unidad. Creí que estábamos aquí para hacer dinero. Pérdida de 30 centavos por unidad. Esto se deduce más o menos a un millón de dólares en pérdidas. ¿Deducimos la pérdida como costos promocionales? Claro, los frascos antiguos ocupan un espacio valioso en el estante. Vamos, Jack. Jack, debemos crear un nuevo producto que nos separe del resto de la competencia. La palabra antigua me asusta. Y más si estamos en el proceso de modificar la imagen de la señora Appleby. Tendré que hablar a Nueva York sobre esto. Cuando los ejecutivos de bar cumplan 50, los echarán a la calle. Y Charlene podría seguirlos. Me gustaría reemplazarla. Quiero ser presidente de Appleby. Alguien tendrá que ocupar mi puesto de vicepresidente. ¿No entiendes? Quizá porque el café no es fresco. ¡Vamos a trabajar! ¡Peter! ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Qué bien! Me voy. Me tengo que ir. ¡Lance! No, no puedes hacerme esto. ¡Lance! ¡No puedes hacérmelo! ¡No las pierdas! Tengo que entregar un reporte mañana a las 12. ¡Lance! Lo siento. Te veré en un par de semanas. ¿Quieres? Oh, señor Derns. Soy Chris Bolling. El servicio temporal Tobías me envió. Soy su nueva asistente. Oh. ¿Temporalmente? Claro. Hola. ¿Usted hizo esto? Solamente mataba el tiempo en lo que llegaba.